Sin salas de clases, sin campanas, sin horarios, sin escritorios, sin ejercicios, sin uniformes, sin llorar, sin parar, sin dormir, sin tiempo, sin salir, sin asfalto, sin internet, pero con toda el alma. Este es un homenaje a los profesores de Chile, los que hoy nos demuestran que nada nos puede parar mientras pongamos el alma en eso que hacemos. Santander, comprometidos con la educación. ¡Gracias!